Y no, gritarle el circo en un caso de un olor Me aburrida, hay un peta y soy tu maquina Te compro, los ojeros sienten la presión Ella quita la profesión, no costa pa' el problema Te hablan, no to' de transmisión Tu eres una maquina y te la compran y soy diablo De arriba la puerta si la abro, baby Podrán irme con la que sea, yo no aparto Y dos servillas me arreglan de un pato La verdad era bichota, papi Ahora sí, más o menos lo que más sobre el piquete